Baila ¡Vale ahí! ¡Ah, ¿le ha hecho la foto o no? Yo no lo he visto Ahora mismo 7-8 Falta tú y el Emilio, creo Y no sé quién más Ahí está, gol ¿Qué pasa ahí? ¿Vas a acercarte o qué? Mierda Vale ahí, vamos Ahí está Se acabó Se ha acabado David, eh, queda nada Bien, ¿qué pasa? No 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 Madre mía No 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 Dígale ahí, buena Dígale Buena Mierda Dígale ahí Buena ahí Dígale Sigue ahí No va a arroscar Joder Ahí está el rabo de fallado Ahí está Mierda Joder Dime Claro Déjala Dígale Venga, Gabi Sí, sí Oh No